¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Alerta, se paraliza el país. La UTA confirmó un paro de colectivos en el AMBA y en gran parte del país. Las empresas de transporte alegan que no tienen dinero para pagar los sueldos con aumento y el gobierno no quiere actualizar los subsidios. Es por esto que el gremio comenzaría la medida. De esta manera, a partir de las 0 horas del viernes comienza un paro que tocará a gran parte de los colectivos del país. Por el momento esa es toda la información que hay. Esperamos poder actualizar este viernes, si el paro se lleva adelante de forma exitosa en todo el territorio. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.